Hola chicas, seguimos con novedades. En este caso me encanta este conjunto. Lleva el caftán punto, en este caso lo hemos combinado en azul porque la camiseta atrás la hemos puesto en colores azules. Combinado con el peto vaquero. El peto vaquero va desde la talla S hasta la L. Lleva los tirantes regulables, los botones delante, los bolsillos están vistos aquí y por detrás también lleva los bolsillos. Y luego lo que caracteriza este peto es que lleva los rotitos y todo así de efecto desgaste en los camales. Lo hemos combinado, como he dicho, con la camiseta atrás. Aquí lleva los tonos en azul y es la camiseta Piss Strass. Hay un montón de camisetas de este estilo. Llevan en todas el fondo blanco, el cuello barca y tallan hasta una talla 44. Esta es la atrapa sueños. Rosetón Strass. Van Strass. Estas camisetas pegan con todo tipo de pantalón. En la huevos entráis y podéis combinarlo con vaqueros, con los baguilisos. Y luego ya por último, os voy a enseñar por aquí detrás, la camiseta Strass corazón. Esto es un conjuntazo que queda, como veis, súper chulo. Bueno, seguimos con cositas nuevas. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!